de productos de origen vegetal, mayormente lo que refiere a proteína vegetal y bueno, acá estamos hace unos cuantos años trabajando un montón por suerte. ¿Y cómo fue en este caso la unión con vos para darle impulso a este emprendimiento? ¿Vos llevabas quizás esta dinámica de alimentación en tu vida o tal vez estabas relacionado a lo gastronómico y decidiste orientarlo a esta estructura? No, sí, sí, ya tenía unos cuantos años de vegana, incluso mi hija también, ya de nacimiento digamos y bueno, fue sobre todo por ella, para poder estar más tiempo con ella, que bueno, que decidí o sea, yo ya siempre me gustó cocinar y digamos, viajaba mucho y me gustaba cocinar en todos lados donde iba también fui como aprendiendo muchas recetas de otros países y las fui veganizando y bueno, un poco así la historia. ¿Y cómo fue este proceso, este cambio de decisión de decir, bueno, no más esta alimentación y sí ahora voy para el lado del veganismo? ¿Cómo descubriste eso? ¿Por qué llegaste hasta ahí? ¿Cómo fue la transición también? Claro, primero decidí ser vegetariana, como a mucha gente por ahí me costaba el tema de que era muy fanática de los quesos, por ejemplo, sobre todo esa parte, no tanto todo lo demás. Pero bueno, pasa cuando yo arranqué como vegetariana tampoco, no había el furor que hay ahora de que hay muchas marcas de quesos veganos comerciales que se consiguen bastante fácil y bueno, por eso me costó un poco más, pero hoy por hoy ya es mucho más fácil, por suerte. Así que la mayoría de las generaciones nuevas, digamos, ya están en el tema como una cosa mucho más natural. Claro, tiene como un camino allanado de alguna manera. Ahora, recordemos que claro, en el origen supongo que habrás tenido algunas complicaciones porque el tema de sustituir, ¿cómo hacías para justamente cocinar de manera vegana en aquellos años? Mirá, por ejemplo, un día me encontré una activista de veganismo en Jujuy, en el norte de Jujuy y ella estaba vendiendo brotes de diferentes tipos, de alfalfa, de soja, de varios tipos, te hacía como un mix en una bandejita y además te daba una charla, te explicaba un poco los beneficios, digamos. Y la verdad que fue como que me impactó mucho todo lo que me dijo en ese momento y cuando me puse a comer esos brotes me hizo tan bien, me sentí tan bien, que digo, la verdad que me parece que es por acá, que va por acá la cosa. Así que bueno, ahí de a poquito, o sea, como que no dejé todo de golpe, pero ahí de a poquito y después, bueno, ya cada vez más, por ejemplo, iba a mercados, estamos hablando de diferentes tipos de lugares de Latinoamérica donde hay mercados muy, muy enormes de frutas y verduras que acá no se consigue, por ejemplo. Entonces como que tenés mucho más espacio para la creatividad y está buenísimo. Es mucho menos difícil de lo que se piensa una vez que ya entras en el tema, sobre todo si te gusta la cocina como a mí, como que empecé a experimentar, empecé a buscar también recetas, a informarme cada vez más y bueno. Hay un mundo por descubrir, podemos decir. Totalmente un mundo. Es como que mucha gente dice, ay, pero entonces, ¿qué comes? Frutas y verduras nomás. Cada vez como que a mí me mata cuando me hacen esa pregunta porque yo digo, ay, si supieran, si supieran la variedad, que es inmensa, que no sé, como que ya tantos años y nunca se me terminan las ideas porque hay tantas nuevas combinaciones, tantos nuevos sabores por descubrir, que es muy fascinante. Y en este caso, preguntarte también, porque muchas veces esto se va imponiendo, imponiendo no, difundiendo, cada cual elige lo que hacer, ¿qué diferencia hay entre el veganismo y el vegetarianismo? Claro, los vegetarianos sí consumen lácteos y huevos y miel y los veganos no, no consumimos nada, nada que provenga de los animales. Y en este caso vos hablás de todo este arte culinario con esta perspectiva y con esta disciplina, ¿cuáles son esas cuestiones a veces más elaboradas que hoy también ofrecés a través de tu emprendimiento Kalindi? ¿Qué has ido creando? ¿Qué comida? Sí, hoy por hoy lo que más me piden es todo lo que tiene que ver con, bueno, las hamburguesas por ahí es lo más común, pero después están los choris, que es como uno de los puntos fuertes, los falafels también. ¿Qué son? Son unas albondiguitas estilo árabes de garbanzos, o sea, la receta viene como de aquellos lados, después, bueno, yo les fui dando mi impronta, digamos, y también gustan mucho. Después este es el seitan, que es como también un poco la estrella, que ya no los queda siendo tanto, pero por ahí de vez en cuando sí, y es proteína de trigo, que tiene una textura muy particular. ¿Por qué? Porque, digamos, el trigo, el gluten, lo que hace es que le da una elasticidad al producto, que ya sea en milanesa o en bife, digamos, es muy, muy, muy similar a todo lo que ya no consumimos, digamos. Claro. Sí. A mí me llama mucho la atención y quisiera saber cómo es el chorizo y la hamburguesa, qué contienen, qué llevan. Sí. Y si en el sabor hay alguna diferencia, directamente no te das cuenta. Y yo por ahí, como hace tantos años ya que no consumo lo otro, por ahí no, qué sé yo, para mí está buenísimo y yo por ahí sí le siento como que digo, traté de buscar los condimentos, porque a ver, en realidad todo es condimento. O sea, de hecho, hay dietéticas que te ponen carteles que dicen condimento para chorizo. Exacto. Yo igual fui criando mis propias combinaciones de condimento, pero te quiero decir, cualquier tipo de producto, sea del origen que sea, sea animal o vegetal, de por sí solo, es como que no es que tenga un súper sabor, o sea, depende de todos los condimentos que cada uno le pone. Entonces pasa un poco por ahí. Bueno, los choris en particular yo los hago con poroto rojo, que es, bueno, eso también, además de la textura, es lo que le da un poco de color. Y la verdad que, bueno, sí, invito realmente a toda la gente que todavía por ahí no lo haya probado, que se animen y lo prueben, porque llevo que se animen, porque por ahí me parece mentira, pero sí, por ahí es como, ay, no, es como un poco, no sé, de qué miedo de qué, porque es una cosa vegetal. Sí, es un formato de comer ese vegetal, capaz que muchos comen el poroto rojo, desconozco de qué manera se puede utilizar, pero tal vez muchos lo comen en una ensalada, de forma suelta o en alguna otra cuestión, nada más que acá he hecho un choris. Sí, en realidad en Argentina no se consume tanto el poroto, es como que no se sale mucho de la lenteja por ahí, por ahí eso puede ser un poquito el temor o algo por el estilo, pero sí, que lo prueben porque hasta ahora toda la gente que lo ha probado es como fan, muy fan. Y también marcabas en este caso ya desde lo personal y también si es que lo trasladás a tu emprendimiento, mencionabas que Mora, tu hija, desde que nació, también es en este caso acompañada por vos, guiada en toda esta perspectiva de alimentación vegana. ¿De qué forma también o complementás en tu experiencia personal, ya sea para con ella, en su crecimiento que tiene seis añitos actualmente y para con vos también, esas cuestiones que muchas veces explícitamente se dice, bueno, lo que proviene en determinados alimentos de los animales es lo que te brinda la proteína. Bueno, ¿de qué forma ustedes encuentran esto, desarrollan esto y lo aseguran en su alimentación? Sí, sí. Sí, mi hija es vegana desde antes de nacer, digamos, porque ya desde el útero, digamos, no consumió otra cosa que no sea de origen vegetal. Y bueno, ya desde el embarazo yo me fui informando, me fui a una nutricionista, hablé siempre muy claramente con los médicos y nada, siempre me dijeron que no me haga ningún tipo de problema mientras no me falten las legumbres. Y el único tipo de suplemento que se nos recomienda y que yo también lo recomiendo, en general en el mundo del veganismo siempre se recomienda, es la B12. Es lo único que no se puede conseguir de forma muy directa. Por ejemplo, hay algunos tipos de algas que la contienen, pero se dice que no está activa. Entonces ese es el único suplemento que tomamos mi hija y yo y que de todos modos yo siempre digo que por ahí estaría buenísimo que todos lo estemos consumiendo, no solo la gente vegana, digamos, porque, a ver, se supone, o sea, todo lo que es de origen animal, al animal se lo tienen que inyectar, la B12. El animal no lo tiene tampoco de forma natural, o sea, la B12 es una bacteria que vive en la tierra y el tema es asegurarse la dosis justa que necesitamos para no tener problemas neurológicos, que es, digamos, a lo que afecta directamente la falta de B12, que puedes tener desde depresión hasta muchas variantes en eso. Faltas de memoria también. Y entonces hay gente que dice, no, pero si yo consumo huevos, consumo esto, consumo el otro. Pero, claro, ¿cómo hacen ellos para asegurarse la dosis exacta que necesitamos? Entonces con la pastilla es mucho más fácil, mucho más directo en realidad. Así que entre eso y todo el resto de alimentación no hay ningún tipo de problema. Mi hija es una nena que, por ejemplo, no se enferma, yo tampoco, obviamente, pero ella, yo lo veo siempre en ella, que realmente es súper fuerte, no se enferma. De hecho, ha sorprendido siempre a todos los pediatras como que ellos hacen unos esquemas y como que generalmente me dicen, bueno, la línea del bienestar está por acá y la tuya está por acá arriba. Sí, 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 sí. Así que eso como que también siempre trato de alentar a cuando veo a alguna mujer embarazada que está como ahí como en la duda y dice, no, no sé si me gusta el veganismo para mí, pero no sé si encararlo para mi bebé. La verdad que no hay ningún tipo de problema. Claro. Sí, sí, sí. Y por otro lado, preguntarte específicamente desde la elaboración de la comida, si buscás también que tu comida sea nutritiva y asegure mayormente diferentes cuestiones en la alimentación. Sí, sí, por supuesto. Siempre hago énfasis en eso, de que más allá de toda una cuestión de sabor, me gusta que sea un producto mayormente nutricional. De hecho, por eso fui tratando de encontrar la calidad de proteína más completa posible con unas combinaciones ahí que, digamos, si yo hacía solamente con legumbre no era del todo suficiente. Entonces, ahí fui buscando por otro lado, me fui informando y, bueno, con algunas combinaciones con otros vegetales se consigue que realmente sea una proteína completa y demás. Y en paralelo vamos charlando, por supuesto, de tu experiencia que finalmente trasladás por este amor a la comida a lo que es hoy tu emprendimiento, tu laburo y tu trabajo. Pero desde Mora, digamos, ¿cómo es también su introducción, podemos decir, o su formar parte en el ámbito escolar de los grupos? Nos contabas que justo va a danza con entrevistados que estuvieron en estos días en Noticias en HD. Estamos hablando de Expresión en Movimiento, que dirige la profesora de danza Sofía Chávez, que ahora están en Brasil, así que éxitos para ellas y ellos. Pero en este caso, ¿cómo también se da esa convivencia? Porque si bien Mora, desde su casa, tiene todo esto en lo que vos le instruís, la nutrís, por ahí, al ser más pequeña, tal vez no tiene las herramientas que un adulto tiene a la hora de comprar algo para comer, de que si su compañero le ofrece saber evaluar. Sí, no, para ella es algo súper, súper natural, porque obviamente como no conoce otra cosa y de todos modos yo siempre la fui informando, siempre le fui diciendo por qué no consumimos tal o cual cosa y ella misma, al saber los motivos, ella misma nunca quiso, nunca me dijo quiero probar eso o otro. Y nada, como que ella lo tiene de una forma tan natural que ella hace que en su entorno también lo sea. Ella les explica a sus compañeritos, bueno, ahora está en primer grado, pero cuando estaba en jardín ella siempre les explicaba a todos y todos siempre escuchándola. Bueno, por ejemplo, en el caso del jardín, va, todavía, incluso ahora, yo siempre le pongo en su mochila lo que ella come. Claro, claro. Y no, no, no hay ningún tipo de problema, es como que hay buena aceptación, así como están algunos compañeritos que por ahí son celíacos o otras cosas. Claro, que también tienen que tener otra dieta y que también están expuestos, como decía Rena, a la convivencia, tanto sea en la escuela, en algún cumpleaños o en alguna actividad que cualquier niño tiene. Sí, sí, y también muchas veces hay mamás que me preguntan qué es lo que sí come y como que se interesan y tratan de que haya algo para ellas también, así que, no, está bueno, está muy bueno. Lo que yo le quería preguntar es, en Venado Tuerto, ¿cómo ves el veganismo en sí? Si ves que quizás cada tiempo que pasa, cada año que pasa, hay más personas que eligen este tipo de alimentación, también en perspectiva quizás en tus comienzos, como comentabas, hasta ahora está la actualidad. Sí, por suerte sí, hay cada vez más aceptación y cada vez más público que pide. Y bueno, como yo siempre cuento, o sea, cuando yo arranqué por ahí no había mucho conocimiento, no se sabía de qué se trataba, era como algo muy nuevo, pero ya hoy por hoy sí ya fueron surgiendo unos cuantos otros emprendimientos y demás. También fueron surgiendo algunos restaurantes que se fueron interesando por poner alguna opción, por suerte. Estaría buenísimo que en todos los bares y los restaurantes haya, porque también a la hora de querer salir a tomar algo, lo que sea, nos gusta poder tener una opción que no sea simplemente papas fritas. O ensaladas. Que es todo un tema. Si no tanta fritura, obviamente no está bueno para nada. Yo, de hecho, en mi emprendimiento nunca ofrezco nada, nada frito. Pero sí, 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 ha crecido, ha crecido un montón, por suerte, en Venado. Sí, sí, y también entre las fotos que íbamos viendo de tus menúes, tus diandas, tus propuestas, veíamos a tu emprendimiento que también tuvo otra movilidad, otro formato, y también quizás sirve a modo de reconocimiento o de recordatorio de personas que tal vez o no lo tienen tan presente porque no están relacionadas con la cuestión, o quizás sí desean adquirir este tipo de productos y tal vez no lo tienen tan presente. Así que, ¿de qué se trató también esa etapa de Calindi? Lo de la Bike Food. Sí, es un carrito con bicicleta, es una cocina móvil con bicicleta, que fue gracias a un emprende joven, que bueno, la idea era presentar un proyecto que sea más que todo a nivel ecológico. Entonces decimos, bueno, está muy de moda todo lo que es track food, pero obviamente tiene su parte contaminante, digamos, entonces digo, bueno, la bicicleta es algo que no contamina para nada, es algo que, es un formato que en otros países está ya súper normalizado, digamos, en Argentina no. Y bueno, entonces como mi hermana vive en Europa, me fue pasando un poco de información y ahí con Enrique de Marchi, que es un genio del mundo de las bicicletas acá en Venado, entre los dos fuimos viendo diferentes diseños, diferentes posibilidades y se fue logrando una determinación muy buena, porque digamos, vos lo ves y siempre la gente como que se pregunta, pero ahí debe ser súper pesado eso, no, está súper bien distribuido todo, entonces como que se puede pedalear de lo más bien y llevar todo y... Una genialidad, sí, tal cual, ahí la estoy viendo. Y eso se ve exquisito aparte. Sí. Y preguntarte también, por otro lado, que inicialmente era lo que surgía hoy, pero no lo definimos, ¿por qué la elección del nombre para tu emprendimiento? ¿Y qué significa? Calindi, bueno, es el segundo nombre de mi hija. Ah, mira. Significa hija del sol y la verdad que me pareció bastante original, bastante adecuado, como que, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con la naturaleza y como la luminosidad y la energía del sol, digamos, me pareció lindo lindo y, bueno, ya como que, sí, vos decís Calindi en Venado, generalmente, siempre alguien conoce algo de Calindi. ¿Y cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos encontrar este emprendimiento espectacular Calindi? A través de las redes sociales, en alguna estructura física. Sí, en Instagram es calindi.vegana y después por WhatsApp. ¿Tu número? Sí, tu número es 3462-309848. 309848, el contacto de Cecilia, en este caso titular de Calindi. Y preguntarte, por otro lado, ¿hace cuánto ya que vos elegiste comenzar con este mundo del veganismo o el vegetarianismo? Y ya perdí la cuenta, pero debe hacer un poco más de 10 años, seguramente, sí. Bien. ¿Y cuándo lo formalizaste a través del formato del emprendimiento? Y del emprendimiento, cuando mi hija estaba muy recién nacida, estábamos en Santa Rosa de Calamuchita, y después, un poquito antes del año de ella, nos vinimos para acá y ahí arrancó todo, así que ya hace prácticamente 6 años, más o menos. Bien. Bueno, te agradecemos por traernos el mundo de la gastronomía, porque también, como marcábamos, y así está en este formato de currículum, podemos decir que también son las redes sociales, que fuiste pionera aquí en Venado Tuerto con esto. ¿Por qué elegís también? Cuando vos llegaste a Venado, ¿con qué mundo te encontraste? ¿Había gente que venía haciendo algo, quizás de una forma más aislada? ¿Tal vez le faltaba fortalecerse en algo? ¿Encontraste algún grupo? ¿Cómo se fue dando esto? No, no encontré ningún grupo, pero sí ya veía que algunas opciones vegetarianas había, había un par de emprendimientos, y digo, bueno, me fui hablando también con esas personas para ver, digo, si se podrá que también el veganismo tenga su lugar o no, y la verdad que me alentaron un poco, me fueron comentando, más o menos, me fueron pasando algunos contactos de gente que estaba, que podía interesarse en el tema, y ahí de a poquito se fue agrandando cada vez más. Y hoy, además de poder disfrutar de tu gastronomía para un almuerzo, una cena, para lo que decíamos, adquiriendo estas viandas o elaboraciones que haces, ¿brindás capaz también espacios de talleres, capacitaciones? Sí, sí, he dado varios talleres, di una vez un taller en lo de Fuello, pero después, más que todo, siempre han sido espacios como a domicilio, que sigue estando disponible, sí. Buenísimo. Así que quien tenga quizás esta orientación culinaria y en lo cotidiano, por supuesto siga adquiriendo las elaboraciones de Calindi, pero tal vez para poder resolver de otra manera, va Cecilia y te revoluciona la cocina con todo el mundo vegetariano. Sí, también quiero hacer la invitación a que este sábado vayan a Sacachispas, que hay un evento deportivo muy lindo, en el cual Calindi está de sponsor, entonces van a poder ver peleas de kickboxing, Muay Thai y demás, y bueno, también van a poder consumir hamburguesa vegana. Buenísimo. Bueno, y en este caso, mañana, ya nos lo adelantó Ceci, así que buenísimo, vamos a estar charlando con integrantes de la organización de este evento, así que mañana vamos a poder profundizar, pero desde lo gastronómico, apto para la mayoría de los paladares, en este caso puntualmente, para aquellos que requieran o experimentar y probar, o aquellos que verdaderamente tengan este estilo en la alimentación del vegetarianismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y así pasaba en este caso Cecilia Olmos, benadense, que impulsa este emprendimiento Calindi con todo el mundo que nos conlleva también, así que podés revivir cualquier...